disculpen la secadora para todos los que me están preguntando que por qué andaba sentimental triste, sensible, etc como tal no estoy triste para entrar un poquito en contexto les voy a platicar todo el tema que está sucediendo de Guadalupe Jones con la reina Sofía Aragona pues bueno, eso es algo que me sucedió a mí prácticamente muy similar hace 10 años y yo hace rato simplemente lloraba porque pues obviamente me vuelven a buscar de medios de comunicación, prensa, etc y pues una vuelve a recordar todo y vuelve a voltear atrás y pues obviamente tocan esas fibras sensibles porque todos somos seres humanos, todos sentimos y pues no me queda más que apoyarla, por eso pues vuelvo a reaparecer en la escena claro, no subiéndome a un tren que no me corresponde el tren que regresó a la estación y un tren que fue parte de mi vida y así como el día de antier o ayer no sé cuándo fue la señora salió a hablar muy despectivamente de la reina actual y de incluso ex reinas que han pasado por ahí en modo amenaza pues también lo hizo conmigo hace 10 años difamando tal cual y la verdad es que yo vuelto atrás y digo pues 10 años después y vean cómo repercute ¿por qué? porque siempre van a estar esas personas que se vean ese ese chismo o esa historia y pues ya estás etiquetada entonces te recuerdan por eso o ya te ven de esa manera simplemente porque alguien difamó porque cuando tú nada más dices algo pero no muestras una prueba es una difamación si tú tienes pruebas es muy diferente y pruebas me refiero fotos, videos, etcétera no screenshots de una conversación digo aunque ni eso saco ¿verdad? pero lo que voy es que 10 años después después de haber sido criticada después de haber pensado que yo era la loca la incumplida la irresponsable o la loca X o Y siento que se hace justicia y eso eso que yo fui amenazada literal junto con mis papás sentados en su oficina por ella pero 10 años después me queda la lección de que tiempo al tiempo y que para los hijos de Dios siempre la verdad sale a la luz y que yo espero que en esta ocasión a diferencia de hace 10 años que me tocó a mí que las redes sociales no estaban tan fuertes solo existía Twitter y no era no era como ahora pues las reinas alcen la voz yo creo que se va a haber más reinas que hablen en esta ocasión aunque yo sé que es difícil porque pues igual pueden haber amenazas hay un contrato a veces de por medio pues el mío obviamente desde ese momento dejó de de tener validez y por eso hablé a veces están en otras televisoras a veces están en un puesto en el que ya no ya no corresponde regresar atrás pero en cambio pues a Sofía y a mí que fuimos públicamente señaladas criticadas atacadas difamadas como le quieran decir pues sí sí es diferente la cosa en cualquier circunstancia es feo pero pues yo estoy tranquila estoy con las personas que me han escrito que me han demostrado su apoyo que son bastantitas cosa que siento que me faltó en ese tiempo y agradezco y agradezco muchísimo y pues igual ahora que yo soy coordinadora estatal que tengo cinco años con esta dirección pues tengo niñas detrás de mí y mis niñas saben que yo las adoro que yo les aconsejo lo mejor que les consigo lo mejor y pues sé que ellas también lo van a haber engañado seguramente pero nos hemos divertido muchísimo hemos tenido experiencias increíbles y yo en ningún momento me vería en la postura y en la situación pase lo que pase porque somos mujeres somos hormonales somos sentimentales somos argüenderas y pase lo que pase yo no me vería jamás en una situación como la señora Guadalupe diciéndoles tal y tal y tal y tal públicamente lastimándolas o incluso diciéndoles oye estos muslotes tu caderota estás gordita te ves fatal pésima no aprendiste nada no sirves para nada etcétera o sea no me vería jamás haciendo eso nunca porque eso para mí hablaría mucho de mi trabajo y pues de mi profesionalismo y mi ética y si yo quiero que mi negocio continúe que las niñas sigan estando dentro de Miss Nuevo León o de mi agencia pues imagínense yo no puedo hablar así ni referirme a ellas así porque los papás no confiaran en mí en el final de cuentas son ellas las que hacen esto posible entonces pues no sé fue toda mi reflexión de la mañana estaba sentimental por eso porque agradezco en el punto en el que estoy ahorita en mi vida feliz plena enamorada con un esposo que me ama que amo con un bebé recién nacido bueno ya tiene dos meses y medio tristemente este año no pudimos ser Miss Nuevo León por la pandemia pero estoy feliz porque yo por el contrario puedo decir que cada una de mis niñas ha sido en en su versión única hermosa y de todas he aprendido demasiado 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 yo comencé esta teniendo esta franquicia como amigas de ellas porque éramos prácticamente de la misma edad pero cada vez yo voy creciendo y pues ellas van entrando entonces cada vez es más separada la edad y cada vez yo siento que pues voy madurando junto con con las experiencias que me va presentando la vida y pues una se va puliendo y ya me va a dar sentimiento otra vez pero bueno en fin este estoy muy contenta por sus mensajes y pues ya no hay nada más que decir